Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de hoy aquí en Lancelot Televisión Hoy volvemos a hacer entrevista, es que ya está esto de las elecciones, ahora ya sí que empieza a estar cerca De hecho ya el viernes se iniciará oficialmente la campaña electoral Hoy vamos a hablar con Armando Santana, ha venido algunas veces Pero bueno, también queremos saber esa recta final de cara a esa campaña electoral Vamos a hablar con él como candidato, en este caso a la alcaldía de Recife por Nueva Canaria Y vamos a hablar también de muchas cuestiones de programa y de muchas cuestiones Sin más dilación pasamos a hablar con Armando Santana Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bueno, lo estábamos diciendo, ya hay pegada de carteles ¿Cuándo es? ¿Cuándo lo...? Pues tú dices el viernes, pero es el jueves a las cero horas Que es el viernes, pero bueno, que ya desde esa misma tarde están todos los cuarteles políticos cargados Pues con muchísimo trabajo y esperando a que suenen las doce, pues precisamente de la noche Pues para poder oficialmente pedir el voto, porque tú sabes que hasta ese momento no se puede pedir en España Vale, no sé, uno tiene la sensación de que siempre estamos en campaña Pero ahora sí, ahora sí que es oficial ¿En qué se cambia la estrategia? ¿Ustedes se lo han planteado de una manera o...? ¿La estrategia te refieres a...? ¿Electoral? O sea, de promoción de campaña electoral Vale, sí, bueno... Porque usted ha estado viniendo, ha estado promocionando, pero... Bueno, en mi caso yo he hecho campaña durante estos cuatro años y no campaña electoral como tal Pero sí al menos teniendo esa cercanía, ese metro cuadrado con la gente Y eso me ha dado la capacidad y la posibilidad de conocer a muchas personas Que en su momento no tenían esa posibilidad de llegar a mí o yo no llegar a ellos Y a partir de ahí se ha generado un vínculo, ¿no? Y también creo que ha sido muy interesante, al menos en mi aspecto Que aún siendo concejal de comercio y turismo, digamos, áreas que no son muy políticas Sí me he volcado durante estos cuatro años en ser útil dentro del grupo de gobierno Y sobre todo la sociedad de Arrecife, desempeñando otras funciones Quiero decir con esto, por ejemplo, el vecino que tiene problemas a lo mejor con la acera Un problema con servicios sociales o el problema para sacar un certificado de residencia Ahí nos hemos prestado nosotros al 100% y eso ha dado su fruto En el sentido de que tenemos respaldo ahora importante ¿En qué...? Bueno, ya llevas cuatro años intensos y fuiste... Porque algunos de los candidatos que yo he entrevistado son primerizos, parece una verdad Tú en este caso no ¿Qué diferencias ves principalmente? ¿Cómo afrontas la ESO? No sé si la experiencia es un grado... ¿Qué diferencias notas con respecto a la de 2019? La experiencia es un grado porque normalmente se suelen presentar los mismos problemas cada cuatro años Y luego hay un fracaso... No un fracaso, sino que el propio sistema o el propio partido Está trabajando con una potencia muy grande Ya que se dedica a candidaturas, a siete candidaturas al Parlamento A un montón de candidaturas también al Cabildo Y a un montón de ayuntamientos, ¿no? Entonces, lo que siempre les digo a la gente por la experiencia que he tenido Y esto le pasa a los demás partidos políticos, es que si nosotros no resolvemos nuestras necesidades No van a venir nadie a resolverlas Por eso también nosotros, de forma inteligente, hemos ido preparando todo el trabajo De lo que son los totems, las vallas, la publicidad, la cartelería, la tenemos ya lista Pues si esperas al último día, evidentemente luego todo se dificulta más Y luego, viviendo en Lanzarote, donde normalmente los carteles y todo Bueno, el tema de los votos y demás, y lo que es la publicidad, viene de fuera Y puedes tener problemas de lo que es la logística Y luego, en relación a lo que es la candidatura mía, como Armando Santana Si he notado mucha diferencia en estos cuatro años He sido mucho más popular, más visible He tenido la posibilidad, a través de este medio de comunicación Y de otros también, de darme más a conocer Y luego, he tenido la responsabilidad también de desempeñar Funciones dentro del ayuntamiento Que creo que, a mi juicio, no han ido tan mal Al menos, he intentado hacerlo lo mejor posible Ser una persona cercana Y yo voy muy contento La verdad es que no tiene nada que ver esta campaña a la de hace cuatro años ¿Qué te lleva de estos cuatro años de gestión? Y me refiero a la gestión En las áreas que ha sido principalmente turismo y comercio Y hostelería, que te gusta a ti también destacarlo ¿Qué se aprende? Bueno, se aprende sobre todo una adversidad tremenda Que ocurre de muchos años a muchos años Que es una pandemia Nosotros llegamos con una ilusión máxima De desempeñar nuestras funciones en las diferentes áreas Y te das cuenta que a los, pues, medio año Un poquito más de medio año El mundo se para Y lo que empiezas a ver Es lo que siempre has visto en películas, ¿no? De ciencia ficción La gran diferencia es que cuando veías las películas O si eso pasaba En otro momento, tú no tenías la responsabilidad Pero tú eres un cargo público Y eres un funcionario público en ese sentido, ¿no? Y entonces hay un pulso muy grande Ante una situación tan complicada como fue la COVID-19 Y el desempeño, en este caso, de un concejal De una ciudad que se llama Recife, ¿no? Entonces eso nos cambió mucho Nos cambió mucho Pero ya a partir de ahí Porque yo creo que Cuando fue la sexta ola esta Y luego ya Cuando Astrid ya celebra el carnaval Que lo saca Pero no se puede ya todavía servir Pero ahí ya Ahí ya A partir de ahí ya fue como un cohete No sé si ahí ya te pudiste centrar más en tus tareas Sí, pero aún así En esa fecha que tú comentas Nosotros no pudimos celebrar Algo tan importante para el área de turismo Que es la Feria de la Tapa Porque las restricciones seguían Marcándote, ¿no? Es que fue muy complicado Sobre todo en dos áreas tan importantes Que son las que llevo Que es hostelería, turismo y comercio, ¿no? O sea, las restricciones fueron muy duras O sea, ahora quizás el hombre O el ser humano tiene memoria de pez Pero recuerden ustedes Que hubo un momento que se paró todo Se cerró todo Y luego hubieron Cuando se iban, digamos Quitando las restricciones Habían momentos Que no se podían consumir Dentro de los restaurantes Y dentro de los bares Entonces, pues Me siento orgulloso De haber impulsado Aquella campaña Y que los hosteleros Que no tenían terraza Se les pudiera habilitar En las aceras y en las carreteras Con esas vallas Que estuvimos cargando Y llevándolas a los hosteleros Pues para que pudieran desarrollar Su tarea, ¿no? O sea, su trabajo diario Y así, pues Muchas ayudas que se aprobaron En fin Ha sido una legislatura Un poco complicada En ese sentido Y luego, pues El impulso tan grande Que está teniendo el turismo En los últimos años, ¿no? En el último año y medio Que afortunadamente Ya estamos en En lo que se refiere A visitas de Arrecife Comparables a Antes de la pandemia No, pero Pero yo creo que Y ahora tú me No sé si con datos Pero Arrecife es una pasada Ahora Porque no es solo el No es el crucerista Es el que se ve la gente Con las maletas Y aquí Arrecife Está siendo ya La cuarta localidad turística Sí La vivienda vacacional En Arrecife Que ha ido en aumento A la que siempre digo Que bienvenida es Evidentemente Pero que tiene que estar regulada Para que Influya de manera positiva En lo que es Nuestra imagen turística Y luego también Hay muchísimos Turistas Que pasan sus vacaciones Y pernoctan En Costa de Guise En Puerto del Carmen Y deciden venir a Arrecife Una y dos veces En ese espacio Que están aquí A lo mejor De 10 a 12 días Y creo que Que la promoción turística De la ciudad Tiene que ir por ahí Yo si tuviera la posibilidad De repetir nuevamente Como responsable Del área de turismo Cambiaría Muchísimas cuestiones Y una de ellas Sería La promoción Vamos El 90% del presupuesto Lo marcaría En promoción turística Para Arrecife Para cambiar Para que se sepa Que Efectivamente Que tiene una buena playa Tiene una buena marea Tiene comercio Tiene Eso me llevaría a conflictos Con otros concejales de turismo De otros lugares Pero haría muchísima promoción En otros municipios De Lanzarote Porque nos interesa Traer al consumidor Un consumidor potencial Como es el turista Que viene a visitar Nuestra isla Y sobre todo Dar Lo mejor De nosotros Vale Vamos a cuestiones de actualidad Ahora veremos unas imágenes Que tiene la compañera Laura Y ahora las vemos De ayer Una reunión Con la confederación De empresarios Empresarial de Lanzarote Con empresarios En este tipo de reuniones Que creo que ya estamos viendo Sí Ya estamos viendo las imágenes ¿Son útiles? Es decir ¿Qué hacen? ¿Se escuchan las peticiones? ¿Son peticiones normales? ¿O son peticiones Y dicen Mira Esto no lo voy a poder hacer Aunque gobierne No sé Yo para ser honesto Y sobre todo También tener Autocrítica Con la parte de responsabilidad Que tengo Cierto es que Llevo muy poco honesto En la función pública Ayer La CEL Nos trasladaba Tanto a Román Rodríguez Como a Óscar Y a mí Pues Una serie de peticiones En un dossier Y tengo que decirle Que vamos En alguna Sentí incluso vergüenza Porque son reivindicaciones Que llevamos haciendo De hace muchísimos años Una de ellas Por ejemplo Es el Palacio de Congresos ¿No? De Arrecife Que llevamos ya más de 14 o 15 años O sea lo que yo veía Está parado Sí Está parado Cierto es que El suelo Ya está localizado El suelo es municipal Sería en la actuación Número 12 Ahí cerca del propio Cabildo de Lanzarote Y ahora la disputa Que está Por lo que he podido ver Es que el Cabildo Quiere que el ayuntamiento Le ceda el suelo Y la alcaldesa Lo que pretende Es cederle el suelo Directamente al gobierno De Canarias Porque será el gobierno De Canarias El que haga El desembolso Y haga la inversión Pues para que Ese paración De Congreso Sea una realidad Que yo espero Que en esta próxima legislatura Podamos Podamos inaugurarlo Porque creo que lo merecemos ¿No? Pero luego La confederación Pues solicitaba Pues cosas Normales ¿No? Una mejor movilidad Solicitaba pues más seguridad En lo que es el centro De Arrecife O sea El reto tan importante Que tenemos ahora Con el comercio digital Y el nuevo centro comercial Recién inaugurado En fin Darle un lavado A lo que es la imagen De la ciudad Que creo que se ha ido haciendo Durante todos estos cuatro años Pero es muy difícil Transformar Todo En ese tiempo ¿No? Creo que para cambiar Y mejorar Y que se vea la mejora De Arrecife Se necesitan al menos Dos legislaturas O lo que son Ocho años Claro Ahora estabas hablando En el caso Porque me decías Antes de empezar la entrevista De que Bueno De que dan buenas cifras Me decías tú Incluso dos concejales Incluso van a poder leer el tercero Eso ya se tendrá que ver En este caso Yo no sé si En el caso de volver a gobernar Querrías volver a coger comercio O ya el hecho De a lo mejor De tener más áreas O dos concejalías Ya da para No Todo dependerá Lo que sí es verdad Que la experiencia De haber estado cuatro años He aprendido Muchas cosas O sea He entrado en el ayuntamiento Bajo Vamos Con muy poco conocimiento De cómo funciona Una administración local Porque era la primera vez Que he desempeñado esa función Y estos cuatro años Me han servido Pues para saber Casi Cómo suenan Los escalones De cada dependencia municipal Quiero decir Con esto Que vamos a ser Mucho más ambiciosos Claro No nos vamos a quedar Si tenemos que llegar a acuerdos Porque todo indica Que habrá que llegar a acuerdos Los dos o tres partidos políticos No sé si cogeremos comercio No sé si cogeremos turismo Pero vamos a solicitar Y si somos clave Consejalías Que realmente Cambie la vida de la gente Y transforma lo que es La ciudad de Recife Vamos a Tengo una pregunta Porque me genera curiosidad Ustedes la verdad Que dentro de este segundo pacto Por decirlo de una manera En el ayuntamiento de Recife En el que tú Has estado entre los dos Y has escapado vivo Pero claro Ya llegan tan cogidos de la mano Que no sé si crea eso Por ejemplo Entre que Por posibles pactos Y porque todavía Estás en ese pacto A lo mejor No se hace Se hace un tipo de No sé si ¿Cómo se hace? Porque de campaña Porque tienes tú Que demostrar Que tú eres mejor Estás en la esencia Tú quieres ganarle a Astrid Quieres ganarle a todos Sin embargo No se hace una posición Excesivamente crítica Por esas cuestiones Porque todavía estás en el gobierno Y porque todavía Podrías formar gobierno No, porque yo creo Que también tiene que imperar El sentido común Que no lo estuviera Creo que formé parte De ese gobierno ¿Te sientes parte De lo que se ha hecho? Sí, claro Es que es absurdo O sea, criticar ahora Yo no puedo salir a la calle Y criticar Si es verdad Que hay cosas Que se le pueden criticar A la alcaldesa Que fueron decisiones De ella propias ¿No? Diferentes actuaciones No voy a criticar eso Sobre todo por respeto A la figura de Astrid Pérez Y a la propia alcaldesa Pero que quizás Si yo hubiera tenido Esa responsabilidad No lo hubiera hecho nunca No vamos a nombrar Determinadas cuestiones Porque no vienen al caso Por ahí Se vea a simple vista ¿No? Pero es que eso es lo que Conlleva un pacto O sea, es que Había Cuando se celebró Lo del día De la feria de abril Que hubo un poco De polémica Con todo eso Me comentaban Oye, pero tú Siendo un partido nacionalista Primero creo que Debemos Estar contentos De que convivimos En una ciudad Como Arrecife Donde hay gente De todos los lugares Del mundo Y creo que no No es ningún problema Que se pueda celebrar La feria de abril Pero aún así Yo solo formo parte De, solo soy uno Dentro de un gobierno De 25 concejales Y en un grupo de gobierno Formado por 16 O sea, si se fuera A hacer todo lo que yo pienso No estaríamos En un grupo de gobierno No sé si tú me llegas No me entiendes, ¿no? Y creo que para eso Hay que tener altura de mira Creo que cuando uno Cierra un pacto con alguien Tiene que ser sumamente respetuoso Pues para que las propuestas Son de sentido común Y sobre todo En beneficio de la sociedad Se puedan respetar La de mi contrincante Pero compañero de gobierno Y él también O ella también Tendría que respetar Las mías Pero claro, entonces Antes me lo decía Tendrá que ser en el programa ¿No? Destacar las diferencias Que hay de programa ¿Qué diferencias tienes En el programa principalmente? Yo las del Partido Popular No las he visto Yo conozco las mías Y lo hemos hablado aquí En una ocasión Y además estuve la oportunidad De contarlo en la gallera Hace unos 10 días Ante 2.000 personas Donde hay un documento Muy sencillo Con 67 propuestas Y esas 67 propuestas Se han elaborado No por el Comité Local De Arrecife De Nueva Canaria Sino por Entrevistas Que hemos hecho A más de 2.000 ciudadanos En estos dos últimos años En Arrecife Entonces nosotros Fuimos muy claros Estuvimos haciendo Un trabajo de campo No tenemos dinero Para pagar a empresas Que se dedican A hacer estos trabajos Y lo que hicimos Es coger a toda la gente De la Asamblea Local De Arrecife Le dimos un cuestionario Y ellos se tenían Que encargar De preguntarle A 50 personas De su entorno Que si tuviera un deseo Para cambiar a Arrecife ¿Cuál sería? Entonces La gente dio Muchísimas respuestas Y nos quedamos Con las respuestas Que coincidían más Así hasta llegar a 67 ¿No? La más importante Creo que lo hemos comentado Algunos Es el entorno urbano Lo más que le preocupa Al vecino de Arrecife Al que vive aquí ¿No? No al que trabaja aquí Y vive en otro lado Que vive aquí Le preocupa mucho El entorno urbano O sea Esa imagen triste Y deprimida Que tiene la ciudad Sobre todo en el centro De edificios viejos Que se están cayendo Abandonados Que ahora ya incluso No es que a fe En el paisaje O el entorno Sino también es refugio De toxicómanos De ocupas Porque Y eso ocasiona Aparte de una mala imagen Para el turismo También inseguridad En la zona Pues eso es lo más Que le preocupa a la gente ¿No? La gente tampoco Vive grandes cosas Pero eso es complicado Ese es un problema ¿No? Antiguas propiedades Repartidas en muchísimos herederos ¿Por qué no se solucionan? Bueno Se puede solucionar Porque el responsable Es el propietario Usted cambia la ordenanza Y obliga al propietario Del establecimiento Pues a adecuar la fallada O si está en ruina Como hay muchos casos No sé si te has dado cuenta En el centro de Arrecife Están viendo ahora Una especie de vallas metálicas Que cubren casi toda la fallada Oye Pero no podemos tener Lo que ocurre aquí En la calle En la En cuatro esquinas Y sobre todo En Sí, calles en fuego En la canaria En la plazuela también Un edificio allí Que se está cayendo Y creo que lo importante es No demonizar al propietario O al empresario Buscar diálogo Con ellos O sea Yo es que He descubierto durante todo esto Bueno Yo he tenido talante Toda mi vida Tengo que decirlo Pero estos cuatro años Me he dado cuenta Que gran parte del éxito Se consigue apartando La soberbia a un lado Y llegar a acuerdos Con la gente Ayer se lo decía A la confederación Le decía Oye Ojalá Podamos conseguir En los próximos años Para el beneficio de Lanzarote Más diálogo Entre la parte política Y la parte empresarial De esta isla Ya estamos terminando La aportación también De Arrecife Porque bueno Vamos a ver Si estamos hablando De dos Tres concejales No sé ¿Esos cuántos votos Tienen que ser? ¿Serían unos dos mil? Bueno Estamos batallando Por llegar a dos mil votos Luego ya Dios dirá El domingo 28 Pero nosotros Estamos trabajando así O sea Todos los estudios Todas las encuestas Indican Que tenemos Evidentemente Representación Y que vamos En subida Y luego para nosotros Fundamental Conseguir el mayor Número de votos Posibles Pues para respaldar Tanto al Compromiso Al cabildo Y al parlamento El cabildo Es fundamental Nosotros no jugamos Mucho en el cabildo Jugamos mucho Porque podemos ser decisivos Para dar gobernabilidad Al cabildo de Lanzarote Y que la gente No se engañe O no se quieran O no se dejen engañar Nosotros Vamos A utilizar Los dos o tres Consejeros Que consigamos En el cabildo Para que se cumplan Las necesidades Que tiene la isla De Lanzarote Sea de un lado O sea de otro Nosotros no tenemos Absolutamente nada Firmado Con ningún partido Y vamos a anteponer Precisamente eso La demanda De la ciudadanía Como es el caso Del Palacio de Congreso Que ya llevan Ya casi 20 años Reivindicándose eso O el plan de la Heria O el Piot En fin Cuestiones que creo Que estamos llegando De manera tarde Ya lo que pasa También decías Bueno Se le atribuye Cierta simpatía Cierta sintonía Con el PSOE Y también por otro lado Luego en política territorial El PSOE también Estela Ya por eso mismo O sea nosotros Lo que vamos a querer Es aplicar el sentido común Y por eso llevamos Al mejor candidato Que pueda Que pueda tener No Nueva Canaria Sino la isla de Lanzarote Que es un señor Que se llama Oscar Noda Que ha demostrado Una excelente gestión En un municipio Que se llama Yaiza Donde tantas complicaciones Estuvo en el pasado A nivel administrativo A nivel De corrupción Etcétera Etcétera Y tenemos la gran suerte De contar con él Como candidato al cabildo Y ese modelo Que yaiza Lo que debemos llevar Al cabildo insulario de Lanzarote Que es lo que nosotros Definimos O llamamos Como la tercera vía Ya para terminar Bueno Es que estás diciendo Hablando de la candidatura Oscar Pero eres número 3 ¿Se ves? ¿Te ves? Bueno Yo me voy a comprometer Tanto mis compañeros En Arrecifes Como yo Pues a buscar Hasta el último voto Debajo de las piedras El día 28 Hay encuestas Y hay estudios Que dicen Que estamos rozando El tercer consejero Al cabildo Y eso Indicaría Que podría Entrar como consejero También en el cabildo De Lanzarote Pero bueno Yo creo que hay que tener Los pies en la tierra La respuesta de la gente Está siendo bastante Significativa Y centrarnos fundamentalmente En lo que es Arrecife Pues bueno Pues Armando Nada Ya Bueno Ya me has dicho El jueves por la noche Por decirlo de una manera Ya dando al viernes Se inicia la campaña Y que nada Que tengas toda la suerte del mundo Al igual que siempre El resto de candidatos También Y que ya nos veremos Porque habrá programas Especial lógicamente En Lanzarote Televisión Esa noche Muchas gracias Gracias Las palabras en este caso De Armando Santana Porque es candidato A la alcaldía de Arrecife Por Nueva Canaria Pero también es número 3 Por Nueva Canaria Al cabildo de Lanzarote Acompañando La lista que lidera Oscar Noda Él ha hablado un poco También de su programa Ha hablado Bueno De cuatro años De lo que se ha aprendido De lo que también Cómo ha evolucionado También la influencia Que tuvo Los primeros años Del COVID Y por otro lado También cómo Él ha estado En los dos grupos de gobierno Ha estado con Astrid Pérez Por lo que se le puede ver No tiene ningún problema Ha hablado correctamente Dice que de programa Puede haber diferencias Pero del resto Están gobernando Y se siente Copartícipe De las decisiones Que haya podido tomar Y en este sentido Bueno También es verdad Y además Que también sirve Para no cerrar puertas Porque después Del 28 de mayo Empezaron movimientos Para lograr grupos de gobierno Nosotros siempre nos despedimos Pásen unas felices Gracias por ver el video